Gracias por ver el video. 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 ¡Venga, venga, venga, Soloma! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 Uno de los zones más solicitados bailables acá en San Pedro Soloma El Mix del Mareño, señores Así que, bailemos y disfrutemos, Maestro Chiqui Chiqui Teillo, al cambio de pareja, disponible para bailar, Maestro Nacho Bueno pues, ahí les va, dice Y vamos a bailar Todos, todos ¡Sí! 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 Ahora sí, ahora sí, señores ¡Arriba, arriba! ¡Y ti nos dejara, ti nos dejara! ¡Gracias, chiqui, chiquiti! ¡Oh! ¡Eso, qué bonito! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, mi compa? ¡Rudy! Bueno, su bonito, saludos, amigo ¡Guichu! ¿Qué pasó, Salva? ¡Se va llenando, se va llenando! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡El mero sentimiento! ¡Qué pasó, mi compa, chupete! ¡Eso! ¡Y así se baila en el baile del sueño! ¡Amigo, tené! ¡Échale, Michoajano! ¡Y vamos saludando a mi compa, el guardián! ¡Ey! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Pobre, compadre! ¡Pobre, compadre! ¡Salud, mi compa, Marco! ¡Eso! ¡Ay, mujer! ¡Qué bonito baila! ¡Joder, compadre! ¡Aguole a tocar a Vistro Loma! ¡Ahí va a estar el Eugenio Pedro! ¡Ahí va a estar el Nacho Juárez! ¡Ahí va a estar el Nío Juárez! ¡Aguole a tocar a Vistro Loma! 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 El bicho dejó un tronco, el bicho dejó un tronco Y con sentimiento, Maestro Eugenio Y se baila, familia Bueno chiquichiquis 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 Dayana, Juana, Elizabeth y Paulina Araceli Es la gran familia Chilaco Chiquichiquis Hey 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 Todos, todos estamos en ambiente. Y como también, vamos a disfrutar, porque estamos en el pastel con un sol, pero también, yo tengo una familia, todo el chonéjico, vamos a más chelchis, na balnea, igual en pastima, y todos, las nueve chisewe maestol, las nueve chisewe maestol, así que por favor, chisewe maestol, canal bojones, disfrutar el tiempo para los maestros, maestro Eugenio. Muchas gracias, amigos. De Machá, de San Pedro, Soloma, realmente siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Me imagino que hay que pasar a una familia, ¿verdad?, cuando se llena la pista de baile, se ve bonito, señores, y se ve que sí, estamos de fiesta. Tiene una melodía más antigüeña para seguir bailando, señores. Y... 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 ¡Viva el alegrito! ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Viva el alegrito! ¡Sí señor! ¡Y qué pasa, Fernando! ¡Hay estrellas! ¡Sébados a las hermosas bailarinas! ¡Saludos! ¡Familia! ¡Sébados a las hermosas bailarinas! ¡Venéseme amigo de Benzalos! ¡Y ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Sí señor! ¡Y cómo se baila Nío! ¡Es eso! ¡Y se ve! ¡Eugenio Flores! ¡Y el maestro sin enseñar! ¡Estamos! ¡Ve, siete! ¡Maestro! ¡Es! ¡Viva! 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 Desde Santa Eulalia Desde Santa Eulalia Eugenio Pedro Y su marimba 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Ay, ay, ay, Solonarita! ¡Cómo la quiero! Y por supuesto estamos deseándole feliz provecho a Doña Angelina Y el personal de Restaurante Luqui Desde San Teulania para Soloma Y con sentimiento, maestro Eugenio ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, soloma, soloma! ¡Vamos! ¡Entra Eugenio! ¡Vamos! 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 ¡Y con sentimiento, Maestro Eugenio! ¡Solo Merita! ¡Fuerita! ¡Chomama! ¡Ozulón! ¡Mira! ¡Aguaglia, Chihuahua! ¡No te son dichas, ingenio! ¡Mira! 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 ¡Invitados! ¡Familia! ¡Mira! ¡Mira! ¡Disfrutar! ¡Mira! ¡Mira! Mientras WASHCOKUL Bueno, sigamos entonces, maestro Ahí el gran maestro Bueno, también Los recuerdos A las 3 de la mañana Oh, mundo, la vida Bueno, tío, el chiquito Maestro Eugenio Bueno, vamos a placer a la familia Entonces, los amigos que pidieron El mix de sones para recordar Para suspirar Se vale de todo Se vale brindar Bueno, Javier Nebulfin Viene un mix de sones Cristo Rey se llama esta melodía Nostálgico para ustedes Maestros Ven開 Pérez Y el combate Pérez Al medo De todo Pérez Y para recortar mi amigo, Dani García Y se vale Y para vaciar botes, compadre Y para vaciar botes, compadre ¡Motras felicidades al cumpleañero! ¡Motras felicidades al cumpleaños! ¡Motras felicidades al cumpleaños! ¡Motras felicidades al cumpleaños! ¡Gracias! ¡Chachinate, nani! ¡Chachinate, checa! Y con sentimiento ¡Maestro Eugenio! ¡Gracias! ¡Chachinate, checa! ¡Chachinate, checa! ¡Chachinate, checa! ¡Gracias! 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 ¡Ese es el retoño! Y con sentimiento ¡Maestro! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! a la familia, para que Chija complaceré. Sí, sí. Muy bien, vamos a complacer con la sesión que nos pidió la familia. Ayer, 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 a las nueve de la noche, tenemos el compromiso en el día de hoy, así que hayan, así, maestros, vamos a complacer con este son, son es tristes de Colón, con lo más reciente este arreglo para todos ustedes. Amigos, hayan, para suspirar. Y hay que bailar, y hay que gozar, señores. Porque hoy estamos y mañana, quién sabe. ¡Gracias! Chicas y señores, mixo con el canal, amigos, familia, Y donde se han los invitados Los anillos que pidieron estos hones Para ayudar ¡Rájalo, rájalo! ¡Compasarí! 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 ¡Aguan bien, Chihuahua! ¡Vamos de Sante, Chomapa! ¡Chucha, albino, Chihuahua! ¡Jomapa! 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 ¡Aguan bien, Chihuahua! ¡Saludos, Santiago! ¡Y así se baila con sentimiento, Lechi! ¡Amigo, Pablo! ¡Muestras felicidades! ¡Para sí, familia! ¡Que sea bonito! ¡Ah, no, aliento, te coso, chiquita, Mapa! ¡Ah, no, aliento, te coso, chachculo! ¡Jumapa! ¡Uj ominza! Sentimientos en el grado, Eugenio ¡Que llore, que llore, mi hermano! ¡Vale, compadre! ¡Vamos! ¡Eso se baila con sentimientos, familia! ¡Eso se goza con sentimientos! ¡Eso se goza con sentimientos! ¡Eso sigue, eso sigue! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y ahí! ¡Venga, aguantelo! ¡Venga, no lo hizo! ¡Venga! Y por supuesto, sigue, sigue el ambiente ¡Ay, familia! ¡Ay, familia! ¡Ay, familia! Se va a leonar, mi amigo Nacho, se va a leonar Saludos, mi amigo Alex Agualquise Familia Juatic, saludos Ahora sí, con sentimientos, se va a ir a Soloma ¡Ay, familia! ¡Ay, familia! ¡Felicidades y sales, un trañero! ¡Amigo Pablo! Eugenio Pedro 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 Eugenio Pedro